¡Eso! Sus amores trago beberán todito el día Y rondadores sonarán también de noche y día Y sí, es fe Ahora Rorrito Y la chamisa que quemó todo está Se contagió de la alegría Y con los infios se brilla en el sol Amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la algarabía De la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol, la algarabía De la chamisa que se celebró en la serranía Y sí, a ver las formas, eso es Esto es Ecuador ¡Eso! ¡Eso, María! ¡Ahora, la hora! ¡Ve que rosa! ¡Eso, eso! Cuando lo que era que chispeando están los indios bailan Es que la fiesta de San Juan le está gran alegría Sus amores trago beberán todito el día Y rondadores sonarán también de noche y día Y sí, es fe ¡Vamos, Rorrito! Y la chamisa que quemando está Se contagió de la alegría Y con los infios se bailó en el sol Amaneció la luz del día Así termina la luz del sol, la algarabía De la chamisa que se celebró en la serranía Así termina la luz del sol, la algarabía De la chamisa que se celebró en la serranía Y sí, vamos a la forma ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Ahora, la hora! ¡Ese, María! ¡Ahora, la hora! ¡Eso! Ay, cuando vengo no más vengo Ay, cuando vengo no más vengo Ay, ya sabrán pa' lo que vengo Ay, ya sabrán pa' lo que vengo ¡Uy, allá! ¡Eso! Ay, a darte mi corazón Ay, a darte mi corazón Ay, que es lo único que tengo Ay, que es lo único que tengo ¡Uy, allá! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora, sacando el pañuelo, sacando el pañuelo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora, la hora! Ay, cuando era chiquitita Ay, cuando era chiquitita Ay, cuando era chiquitita Ay, todos me querían besar Ay, que es lo único que tengo 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 Eso, 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 eso. Muchas gracias Qué lindos son Gracias de todo corazón Muchísimas gracias Gracias amigos